Oigan, la comida yucateca es muy famosa por la cochinita y muchísimos platillos típicos de aquí, ¿verdad? Y pues toda esa comida requiere ingredientes. ¿Dónde venden esos ingredientes? Pues vamos a descubrirlos aquí en este capítulo. ¿A dónde vamos a ir? Al mercado más tradicional de aquí de Mérida, Yucatán. Pues vamos a conocerlo. Hola amigos, queremos que nos acompañe. Hola amigos, en esta ocasión queremos que nos acompañen al Mercado Lucas de Galvez, que es uno de los más tradicionales de aquí de Mérida, Yucatán. Y no nada más de zonas turísticas, sino todo lo que se surte aquí de mercancía para que nos acompañen. Sí, así es, aquí es donde encontramos la primera curiosidad. Seguramente amigos se preguntarán, ¿qué es lo que hace tan especial a la comida yucateca? Es su inigualable conjunción de condimentos y especies, tales como la pepita de calabaza, el orégano, la cebolla morada, la naranja agria, el chile dulce, la lima, el tomate, el achiote, el chile scat, el chile habanero, el chile max y el cilantro. Le dan ese sazón tan especial a la comida de esta gran región. ¿Esto qué es? Calabazas. Calabaza. Calabaza. Chile han el horno, chile han el horno verde, garanda, 10 pesos de la bolsa. ¡Huele a mucho chile! Amigos, queremos traerlos aquí al mercado porque cada parte de México es diferente. Amigos, los quisimos traer aquí porque cada mercado de cada parte de México tiene sus diferentes características. Incluso que nosotros somos mexicanos, vemos algunos productos que no se comercializan ni en el centro ni en el norte del país. Y pues ustedes que nos ven de otras partes de la república o otras partes del mundo para que vean diferentes aspectos. Y cosas que aquí se comercializan ni en ninguna otra parte. Así es amigos, en un lugar así hay mucha gente comprando sus alimentos a buen precio. Los ingredientes necesarios para preparar sus comidas. También encuentras utensilios para la comida y de todo un poco. Hay pasillos que de pronto se llenan. Los deleites culinarios de la cocina típica yucateca están hechos de una exquisita mezcla de ingredientes utilizadas por los antiguos mayas. Con sabores traídos por los españoles durante la colonia. Con sabores traídos. Nos encontramos este puesto de revista, sin duda si te quieres enterar de los chismes de años pasados, aquí puedes encontrarla. También encontramos una zona de zapatos de todo estilo y para toda la familia, hay herramientas, hasta libros y revistas viejas, encontramos de todo, ahora sí que van a encontrar cosas que no te imaginas que hay en un mercado. Aquí hay de todo tipo de salsas diferentes, pero todas súper picosas de habanero. Los dulces de Yucatán, estos son los típicos, los dulces de Yucatán. Algunos, otros son de otras partes de la república. Algo que sin duda no te puedes perder y te alegrará de tu corazón son los dulces típicos que hay aquí en México. ¿Qué les pareció el mercado aquí en Mérida? Está caótico, ahorita no había tanta gente como otros días, pero aún así había bastante movimiento. ¿Qué les parecieron las cosas que pueden encontrar aquí en el mercado? Gracias por ver este video, esperamos que les haya gustado. Es un poquito de la cultura que se vive aquí en Mérida, Yucatán y de los diferentes precios que hay que están súper baratos y hay de todo. Y es una parte de lo que muestra la otra cara de la moneda, de la parte turística que hay aquí en Mérida, Yucatán. Pues gracias por ver este video hasta acá, suscríbanse, gracias por todos los comentarios y todo su apoyo para el canal. Y pues nos vemos en el siguiente video, aquí en Cielito Lindo. ¡Gracias!